¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya estamos al aire! ¡Ya estamos al aire Joaquín! ¡Gracias Joaquín! Fuentes externas en el último momento nos indican que cuatro personas de una banda rival se acercó a unos policías y le hizo la Britney señal. Así es Joaquín, estás escuchando bien, le hizo la Britney señal. Al ver que los policías no hacían nada, los de la banda rival siguieron haciendo la Britney señal y los policías se enfadaron demasiado. Así que Britney, maldita seas Britney. Haces que los policías mueran y todos están descontentos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arrobatalentemx para más cosas y respuestas. Reportando desde Talen Noticias, Talen Alberto Notinoco, Guadarrama, Talen. ¡Muy bien! El siguiente mito es uno muy, muy bueno que también me encantó. Estos mitos me gustaron mucho, en serio, excepto por uno que ahorita van a ver que me pongo medio mamón en el último. Y bueno, ahorita van a ver, no quiero ver más de eso. Pero bueno, este mito es buenísimo porque dice... ¡Ah! Espérenme, dice... Si metes a una persona en la caja de un trailer y luego lo cierras y luego lo tiras al mar, ¿qué pasa? ¡Se muere el like para que lo veas! ¡Saludos desde Tuxcla! ¡68 likes! ¡Saludos a Tuxcla Gutierrez, que me encanta ese estado! Tengo una casa allá, entonces voy seguido a Tuxcla Gutierrez. Está chingón, el calor está bien increíblemente trajer, pero bueno, de ahí en fuera está chingón Tuxcla, ¿no? Algo de no es moja es bueno, siempre atiende. Pero bueno, como puedes ver aquí ya conseguimos el trailer. Todos los monos están aquí, nos vamos a meter. No se la esperan, no se la esperan, simplemente les estoy diciendo que vamos a dar un paseo del caballo de Troya. Y aquí está muy bueno porque vamos a tener una doble cámara excelente, que esto es lo principal. Como puedes ver, yo estoy adentro con las puertas totalmente cerradas. Nuestro amigo que nos está llevando, que tiene la cámara, él nos ve, quiero que si eres atento, él nos ve con una puerta abierta, pero nosotros la vemos cerrada. Los amigos, yo la veo cerrada. Entonces con que yo la vea cerrada, con eso lo interrumpo. Y aquí va a venir lo pro porque nosotros no nos la esperamos, no sabemos a dónde vamos, no creas ese sarcasmo. Obviamente ese, yo estoy grabando el mito, carajo. ¿Cómo no vas a ver? Mi amigo no sabía, pero yo sí. Entonces bueno, al momento de aquí es lo pro. Aquí nos va a soltar y aquí lo voy a poner en cámara lenta. Chécate en la cámara externa cómo ahí nos suelta. Ahí vamos bajando, ahí vamos bajando y ahí caemos. Ahí ya caemos en el agua. Ahora chécate en mi cámara y ve cómo no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y de repente ¡Pum, bitch! El Titanic, perra. El Titanic se apareció en Head Down Lane. Puedes ver cómo entra todo el agua. Se ve muy bien ese efecto en cámara lenta, me encantó. Y después de eso ya vamos a quitar la cámara secundaria. Simplemente por el mismo impulso del agua y por la misma presión abre todas las puertas, nos saca. Aquí lo que yo quise hacer fue entrar rapidísimo de nuevo para ver si había un hueco de aire o algo que pudiera respirar. Pero bueno, obviamente no, no hay física, no hay física tan cabrón en Head Down Lane. Así que estos coches son hechos en China, son piratas. Y nos vamos a ahogar si nos tiran al mar en una de estas cajas. Así que el mito fue verdadero. Ok, mis niggas, el siguiente mito es el que les digo. Y para ser sinceros, este mito no me gustó para nada. Y yo no lo quería hacer, pero... Tuvo demasiados likes y dije ¡Qué pedo! Así que aquí les va el mito y quiero que ustedes piensen conmigo. Dice... ¿Qué pasa si Chop va por la calle, se encuentra con otro perro y le da la orden que ataca al perro? Ok, este... Tiene 102 likes. Y bueno, aquí va lo que les digo que me pongo un poco mamón. Y veo que mucha gente le dio like a este comentario. Y dije ¡Qué pedo! O sea... ¿Por qué quieren ver a un perro matar a otro perro? Bueno, yo sé que es un juego que es GTA Online. O sea, lo principal es matar gente y eso. Pero pues está bien porque es como que el rollo que trae GTA, ¿no? Pero... Cuando... Primera vez que involucran GTA animales y... Como el perro Chop. Y quieren ver como un perro mata a otro perro. O sea, dices ¡Qué pedo! O sea... Yo entiendo que el que lo preguntó tal vez si no lo pregunta en ese sentido de que quiere ver violencia animal. O sea, a lo que me refiero. Sé que a lo mejor no lo preguntes en ese sentido, hermano. Pero ver que mucha gente le dio like y como que esperar de que... Ay, a ver si sí lo mata, a ver si sí mata al perro. Dices ¡Qué pedo, güey! O sea... El propio GTA Online, aquí te voy a desmentir el mito. El propio GTA, perdón, el GTA V. Cuando vas con Chop, deshabilita a todos los otros perros. O sea, el mismo GTA tiene conciencia y dice ¡No mames! O sea, está cabrón que metes a otros perros. Entonces, cuando tú vas con un perro, nunca vas a ver ningún otro perro cuando tú vas con Chop. Ahora, lo intenté nada más para el mito. Eh... Tampoco de esto no me causa nada de gracia. Le apunta a la vaca para que Chop la atacara. Y sí la ataca y todo eso. Entonces, sí, ataca animales. Nada más a las vacas y a las gallinas. Pero... En especial, no me gusta que... Que este tipo de mito de lo que quieren violencia animal y todo eso. Está bien, yo entiendo que es un juego y eso. Digo, yo también me río cuando golpeaba a una gordita en la calle y eso. Pero ya... Con animales. Es como si en GTA... O sea, nunca lo van a hacer. Pero imagínate que en GTA metieran niños y me dijeras... Hey, Talen, ¿qué pasa si violas a un niño? Ja, ja. O sea... Qué pedo. Esa gente que... O sea... El caso es que no hagan eso, negros. No piensen ni en esas cosas de violencia. Al menos que ustedes me digan en los comentarios... Talen, ¿no? ¿Cómo crees? A mí me encanta pegarle a mi perro y putearlo y dejarlo sin comer. Bueno... Sinceramente, si ustedes son de ese tipo de gente, ustedes están pendejos. Perdónen que se los diga, pero... Alguien tenía que decirlo. Entonces, espero que este mito haya quedado claro. No me gustó un poco. Pónganme en los comentarios qué piensan acerca de esto. Pero bueno... Ya sin más ni menos, negros. Perdónen por ponerme así. Yo soy Talen. Recuerden suscribirse. Dejar su like para el siguiente comentario. Pónganme en los comentarios qué piensan de esto que les digo. Porque me interesa mucho saber lo que ustedes piensan. Y también pónganme los mitos, obviamente. Yo soy Talen, mis negros. Recuerden suscribirse. Y nos vemos en el siguiente mitos y mentiras. Y una vez que estemos aquí en el segundo piso del aeropuerto. Simplemente hay que dar la vuelta completa. Cuando no hace la vuelta completa, vamos a tener la última rampa. Que vean ahí hasta con flip. ¡Hasta con flip! Ahí un poco mal. Pero bueno, es lo de menos. Eso me importa. Totalmente seguro lo cubre.